¡Hola! ¿Qué tal estáis? En este vídeo os voy a decir dos consejos para mejorar la agilidad mental. El primer consejo sería que a la hora de multiplicar no vais a decir las palabras no me llevo ninguna, y me llevo una, y me llevo dos, y me llevo tres, etc. porque se pierde mucho tiempo. Simplemente vais a decir ninguna, una, dos, tres, para referiros a las llevadas y las sumáis a la multiplicación posterior. El segundo consejo sería que a la hora de sumar todos los resultados no digáis las palabras y, ni más. Simplemente vais a sumar todo seguido. Pues bien, si queréis hacer el ejercicio conmigo, pulsad pause, copiáis la multiplicación, la realizáis, y posteriormente le dais a play para corregir. Comienzo a realizar la multiplicación. 8 por 1 es 8, ninguna. 8 por 8 es 64, 6. 8 por 7 es 56, 62, 6. 8 por 0 es 0, 6, ninguna. 8 por 6 es 48, 4. 8 por 7 es 56, 66. 8 por 4 es 32, 38, 3. 8 por 2 es 16, 19, 1. 8 por 9 es 72, 73, 7. 8 por 3 es 24, 31. Multiplico el 6. 6 por 1 es 6, ninguna. 6 por 8 es 48, 4. 6 por 7 es 42, 46, 4. 6 por 0 es 0, 4, ninguna. 6 por 6 es 36, 3. 6 por 7 es 42, 45, 4. 6 por 4 es 24, 28, 2. 6 por 2, 12, 14, 1. 6 por 9 es 54, 55, 5. 6 por 3, 18, 23. Multiplico el 4. 4 por 1 es 4, ninguna. 4 por 8 es 32, 3. 4 por 7 es 28, 31, 3. 4 por 0 es 0, 3, ninguna. 4 por 6 es 24, 2. 4 por 7 es 28, 30, 3. 4 por 4 es 16, 19, 1. 4 por 2 es 8, 9, ninguna. 4 por 9 es 36, 3. 4 por 3 es 12, 15. Multiplico el 7. 7 por 1 es 7, ninguna. 7 por 8 es 56, 5. 7 por 7 es 49, 54, 5. 7 por 0 es 0, 5, ninguna. 7 por 6 es 42, 4. 7 por 7 es 49, 53, 5. 7 por 4 es 28, 33, 3. 7 por 2 es 14, 17, 1. 7 por 9 es 63, 64, 6. 7 por 3 es 21, 27. Multiplico el 5. 5 por 1 es 5, ninguna. 5 por 8, 44. 5 por 7 es 35, 39, 3. 5 por 0 es 0, 3, ninguna. 5 por 6, 30, 3. 5 por 7, 35, 38, 3. 5 por 4, 20, 23, 2. 5 por 2, 10, 12, 1. 5 por 9, 45, 46, 4. 5 por 3, 15, 19. Multiplico el 9. 9 por 1 es 9, ninguna. 9 por 8, 72, 7. 9 por 7, 63, 70, 7. 9 por 0 es 0, 7, ninguna. 9 por 6, 54, 5. 9 por 7, 63, 68, 6. 9 por 4, 36, 42, 4. 9 por 2, 18, 22, 2. 9 por 9, 81, 83, 8. 9 por 3, 27, 35. Ahora, para terminar, escribo el signo de sumar y realizo la línea recta con la regla. Lógicamente, para no torcerla. Y lo sumo todo. 8, ninguna. 6, 10, 1. 1, 5, 13, 15. 1, 8, 10, 16, 22. 2, 7, 13, 14, 18, 26. 2, 11, 15, 18, 24. 2, 4, 13, 18, 22, 27, 35. 3, 6, 8, 16, 25. 2, 9, 12, 21, 25, 28. 2, 6, 14, 17, 26, 31, 32. 3, 11, 14, 21, 27, 30, 33. 3, 3, 5, 7, 11, 16, 18. 1, 3, 9, 16, 17. 1, 4, 13, 15. 1, 6, 7. Ninguna y 3. Ahora separo de 3 entre cifras, de derecha a izquierda. Con lo cual, el resultado es 3.757.832.855.462.508.